¿Qué es el señor Presidente de la República? El señor Presidente dio instrucciones, que ahora la asuma el Ministerio del Interior, de terminar con estos episodios de Barra Brava. O sea, lo que puedo anunciarles es que hoy hemos tenido una muy prolongada e importante reunión con el Secretario de Deportes de la Nación, Galmarini, con el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, con el Presidente de Clubes y Delegado de la Policía Federal, y desde el día de la fecha, en el ámbito del Gobierno Nacional, o sea, Capital Federal, y en las provincias que se adhieran a esto que hemos resuelto, se prohíbe terminantemente el ingreso y el acceso de las barras bravas a los estadios deportivos. ¿Cómo se delimita esto, Ministro? Para establecer que la barra brava, en primer lugar, tenemos antecedentes. Tenemos filmaciones, tenemos testimonios, tenemos incluso sumarios que han sido algunos judiciales y otros de orden contravencional en las seccionales de los respectivos estadios, y la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, los clubes y el Ministerio del Interior, juntamente con la Secretaría de Deportes, va a asumir la responsabilidad de hacer las listas de los que no entran a las canchas de fútbol. Siempre se habló de la protección que se le daba a partir de las dirigencias de los clubes a los integrantes de la barra brava, siempre se habló de que se le había pagado el viaje a México, por ejemplo, a las barras de fútbol. Se habló, quien sabe, equivocadamente, porque no han podido demostrar a nadie, y incluso le puse los libros de la Asociación del Fútbol Argentino cuando decían que la AFA había pagado los viajes, y nadie pudo decir absolutamente nada. Es sabido que cuando se ha detenido algún miembro de una barra brava, algunos dirigentes de los clubes llaman a la comisaría. Ahí lo dijo... No, no, de hecho que no, de hecho que tenés razón, y casualmente el mismo Ministro lo dijo, que a partir de hoy se terminó el padrinazgo total de todos los pedidos, e incluso le manifestó a la policía que si es llamado por uno o por otro, que llamen al Ministerio del Interior. ¿Por su parte de la AFA podría tener sanciones? No hace falta pasar ningún listado, te aseguro. Todas las sesionales, todas las sesionales, todas las sesionales como ustedes mismos, los medios periodísticos, saben quién es y quién deja de seguir, los dirigentes también. Gracias por ver el video.